Y por otro lado, 16 mujeres y 21 hombres con discapacidad visual se graduaron de diferentes cursos de formación técnica que impartió INSAFORP y la Cruz Roja en el marco del proyecto Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina. Los 36 graduados recibieron diplomas de acreditación en diversas especializaciones, como la elaboración de productos de limpieza, operador de Microsoft Windows 2010, así como de mantenimiento y actualización de celulares. El financiamiento de los cursos por parte del INSAFORP asciende a 7.900 dólares y la inversión del proyecto Ágora de la Cruz Roja ronda un aproximado de 6.800 dólares. Yo creo que las instituciones debemos trabajar juntos para mejorar un sector de nuestros salvadoreños, de nuestro país, de nuestros ciudadanos que lo necesitan. Me he dado cuenta de qué interés tienen ellos en aprender lo que sea que se les enseñe para luego insertarlo en la empresa privada y económicamente subsistir y hacer subsistencia de sus familias también. Obtuve el diploma de operador en Microsoft Windows, pues la verdad es una satisfacción este taller puesto que aprendí lo que pues antes ya visiblemente podía hacerlo, pero gracias a Dios con el apoyo de INSAFORP y el proyecto Ágora pues ha sido lo que es un gran apoyo satisfactoriamente en la vida personal porque ya lo puse en práctica. Gracias. 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 Gracias.